muy buenas qué tal estás bienvenido a motocar oye oye novedad importante alpinestars ha renovado este 2021 sus botas de moto más deportivas las alpinestars supertech r 2021 oye qué novedad está en esta bota es la mejor bota racing que puedes comprar actualmente en el mercado te lo contamos bueno oye para los despistados diremos que esta bota es exactamente el mismo modelo que llevan los pilotos de la talla de marc márquez de maverick viñales alex rings nuestro querido y admirado jonathan rea campeón mismo del mundial de super vice claro que sí y alpinestars pues ha recogido toda esta información de estos pilotos tope de gama para introducir pues unas mejoras importantes que están enfocadas atención en dos aspectos principalmente en la seguridad y en la comodidad un ejemplo de lo que estoy diciendo básicamente es la nueva construcción y el nuevo material usado en la parte superior de la bota ya ves que aquí difiere del anterior modelo ahora encontramos microfibra con una máxima resistencia a la abrasión pero sin que ello pues reste comodidad ni flexibilidad igualmente atención también con esto la parte frontal pues ha sido mejorada para tener una mayor resistencia a los impactos la espinillera también ha sufrido pues un rediseño para mejorar la seguridad del piloto de hecho se ha introducido pues una deslizadera atención una deslizadera mucho más grande en la parte superior otro detalle el protector del cambio en tpu también ese es nuevo por lo demás pues continuamos encontrando también pues protecciones tope de gama esto es así como la deslizadera que tenemos reemplazable o la placa trasera interna del talón como decíamos antes la parte frontal es nueva también pero sobre todo mucho más flexible ofrece también mucha más ventilación al piloto las aperturas son mucho más grandes es necesario esto cuando lo damos todo encima de la moto rodamos en circuito se lo damos como un pollo además de nos dota de más libertad de movimientos de natural adelante y atrás en definitiva como decía tenemos más flexibilidad otras novedades importantes se encuentran en el interior que te lo he quitado ya sabes en la puntera del botín interior encontramos pues un refuerzo en tpu un acolchado también en la zona del tobillo ahora es si cabe pues mucho más cómodo también ponerse las botas y nos dota de más flexibilidad ya sabes que el botín interior pues es realmente una diferencia con sus competidores este botín interior pues caracteriza es una seña de identidad podríamos decir de estas supertech r de alpinestars bueno por último tampoco queríamos olvidarnos de la suela otra parte también fundamental en este tipo de botas racing ofrece un gran agarre y permite pues al piloto ejercer la presión necesaria con la estribera una cosa que necesita sobre todo la gente top bueno en fin vamos con la conclusión las botas alpinestars supertech r son junto las de inés y axial de uno las mejores botas de motor racing que puedes adquirir actualmente en el mercado alpinestars pues en este caso ha rediseñado su modelo tope tope de gama con ya veces novedades perfectas para los que les gusta tocar rodilla más enfocadas a la flexibilidad a la comodidad a la seguridad en fin las tienes disponibles en varios colores distintos y en una versión con paneles perforados para los días de calor en una versión ventilada y me juego las habichuelas que poco a poco pues alpinestars irá introduciendo pues más colores más ediciones especiales como las de Jonathan Rea caerá una de más márquez seguramente ya ves no sé qué piensas de estas novedades de esta alpinestars supertech r 2021 nos puedes comentar lo que quieras aquí abajo en el apartado de los comentarios que ya sabes que nos gusta comentar la jugada contigo si te ha gustado este vídeo también te recuerdo que no está de más que nos dejes un buen like un buen pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte a este canal para que la comunidad motera de motocar pues vaya creciendo día tras día claro que sí hasta la próxima